¿Qué eran? ¿Testigos de Jehová? No, eran mis vecinos, que son una pareja como de muy buena onda, así como unos... Tendrán 30 años, y me vienen a traer comida a veces, así como... Oye, ¿cenaste? Te traemos comida, y yo... Ah, gracias, les dije no. Diles que vengan a hablar de Dragon Ball. No. Tráelos. No, y eso, pero luego, son como fans de Marvel ellos. ¿Fans de Marvel? Eh, ¿tú eres fan de Marvel? Mira, nunca había visto Marvel, ni una película de héroe, porque decía... Cine de mierda, este no es cine, y yo solo películas independientes, cine italiano del 80, y voy así, ¿caché? Sí, sí. Y decía como, ¿pa' qué voy a ver estas películas? Es una mierda. Y mira que me vi todo el Marvel hasta... ¿La última de Spider-Man que salió esa? Sí, sí. ¿Sabes cuál? La... la... Eh... No, No Way Home, creo que es. No Way Home. Sí, sí. Y me vi esa de Infinity, Endgame, las de Iron Man, las de Thor, las de Capitán América... Sí, sí, sí. Y sabéis que me gustaron, eran bastante buenas, más de lo que yo pensé. Se llevan bien. Hay unas muy malas, así, asquerosas, Iron Man 2, Iron Man 3, y Black Panther son un puto asco. ¿No te gusta Black Panther? No, me la pasé re mal viéndola, no me gustaba. En mi casa hay un cariño muy especial por Black Panther. ¿Por quién? Ay, este... chat, esta historia la he contado muchas veces, pero permitidme que la cuente una vez más. Dale. Vale. Pues yo Black Panther la vi con mi padre. Pero la vimos después de una cena, ¿no? Mi padre ya llevaba una cena especial. Igual fue un fin de año, no me acuerdo. Mi padre ya llevaba unas cuantas copas encima. Estaba... Estaba bastante alegre mi padre. Y yo... Y mi padre ya había visto muchas ferias de Marvel también. Estábamos viendo Black Panther. Y cuando vio... Cuando vio la ciudad de Wakanda, dijo, esto no hay quien se lo crea. Pero así Zaynen y yo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que no hay quien se lo crea? Y me dice, no. Nadie se cree que la tecnología más avanzada del planeta, que la ciudad más avanzada, esté en África. Y yo, ¿papá? ¿Papá? ¿Que esto es el universo cinematográfico de Marvel? Que aquí hay... Está Thor, que es un alien, ¿no? Y hay... El Iron Man que vuela por ahí. El capitán que... Que fue congelado, tal. Thanos. Aquí ocurren cosas muy fantásticas. Me dice, esto no hay quien se lo crea. Y aparte, la película le da la razón. Porque en la película hay un agente de S.H.I.E.L.D., un rubio. Que también conoce a Iron Man y a todos estos. Porque ha estado en S.H.I.E.L.D. Y cuando llega a Wakanda es como, buah, no me lo creo. Esto es impresionante. ¿Sabes? Sí. Si no se lo cree el weón que ha visto las cosas más increíbles del mundo. Si ese no se lo cree, ¿cómo se lo iba a creer mi padre? Entonces mi padre se pasó enfadado toda la peli. Y bebiendo más. Y bebiendo más hasta que al final ya estaba Shio y Boy totalmente. Ya le daba igual todo. Y desde entonces pues le hace mucha gracia. Él ahora las copas las llama Wakandas. En plan, cuando quiere tomar algo le dice, ponme un Wakanda. Se compró una figura de Black Panther y todo. La tienen en su oficina. Está loco. Está totalmente loco. Sí, pero te la pasaste bien. Sí, sí, sí. Hay cosas que son una mierda, pero sí se pasa bien viéndola. Ahora le tenemos un montón de cariño, ¿no? En plan... Bueno, a mí me sorprendía que, no sé si te das cuenta, que las imágenes que iban como a otro mundo. La gente tenía la ropa como súper limpia, ordenada. La pantalla verde se notaba. Y estaba como recién planchada y sacada del set. La ropa era todo tan ficticio, tan raro, tan mal hecho. No hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea. No me lo creo. Lo he dicho, no me creo. Esta hueá es muy mala. Esto no hay quien se lo crea.